Un partido bastante sufrido, pero somos campeones, vamos a ganar y vamos a ir a Cochabamba a ganar también. ¡Viva Blooming! ¡Te quiero mucho! ¡Viva Blooming! ¡Aguante la academia! ¡Aguante Blooming! ¡Esto es Blooming! ¡Oriente! ¡Seguís soñando nomás! ¡Nosotros vamos a clasificar ustedes! ¡Van a descender! ¡Viva Blooming! ¡Esto es Blooming! ¡Viva Blooming! ¡Vamos Blooming! ¡El domingo con todo! ¡Mira! ¡A una victoria importante! ¡Eso nos alivia un poco el camino a la clasificación! ¡Vamos a Cochabamba a ganarle igual allá! Sufría, sufría como siempre a los Blooming, como te digo, ganando en lo último, pero el árbitro viejo podía jugar hasta medianoche, igual no iba a empatar a Aurora. Es muy cabrón el árbitro, es muy cabrón viejo, no trajo amarilla para Aurora, solo para nosotros. ¡Viva Blooming! ¡Eso! ¡Viva Blooming! 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 sumar siempre, ¿no? Es importante. ¡Vamos, Blooming! ¡Aguanta, Blooming! Gracias, Braulio, gracias. ¡Dia, Blooming, c***o! ¡Chuc***o a Alexander! ¡Chuc***o a Alexander! Creo que el resultado maquilla un juego pobre de Blooming, pero gracias a Dios se ganó. ¡Mételo a Sárate, la c***a madre! El arbitraje creo que no influyó demasiado sobre el resultado. Creo que le faltó mayor juego a Blooming. Ojalá se pueda cortar de los refuerzos. Hay que asegurar la clasificación, que es lo importante para el equipo. ¡Viva Blooming! ¡Vamos, Blooming! ¡Vamos, Blooming! ¡Viva Blooming, c***o! ¡Viva Blooming, c***o! Era importante esta victoria para nosotros, aunque al pelotazo, pero bueno, victoria al final importante para el equipo de Blooming. Bueno, estamos en zona de clasificación y, bueno, un empate en Cochabamba y creo que ya el partido final aquí en Nacional lo aseguramos la clasificación, ¿no? Así que, vamos. ¡Ganamos, ganamos! ¡Que vengan los orientes ahora! ¡Viva Blooming! ¡Viva Blooming! ¡Viva Blooming! ¡Viva Blooming! ¡Cárenas, te llevo una almohada y una cocha para que sigas durmiendo flojo de m***a! ¡Viva Blooming! ¡Que se vayan a c***o a todos los periodistas que están contra Blooming, c***o! ¡Podemos habilitar jugadores, c***o! y y a lo mismo la academia y a lo mismo y a lo mismo y a lo mejor para la hora a la única y a lo único viva lo ve y que siempre seamos un gloomín y alumín Viva Blumen, así se juega, muchachos. Vamos por más, vamos por más. Viva Blumen, Viva Blumen. Viva Blumen. Se merece la victoria que el equipo es fuerte, grande. Consálate, nos vamos a Tokio. Viva Blumen. Viva Blumen, trajo, pavo, orientita, chico. Viva Blumen, con orgullo. No sigo a Oriente, es el peor. Blumen, 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 Blumen. Sí. Blumen, pero nos falta el que, no. Nos faltó precisión, nos faltó el gol, pero ganamos, estamos felices. Ganamos siempre, viva Blumen. Viva Blumen, San Braulio. Bien, 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 contento, no, pero sufrido. Sufrido. Pabote, p***, papá, papá, p***, p***. Viva Blumen, viva Blumen, p***o. Viva Blumen, viva Blumen. Viva Blumen. Bien, estamos muy orgullosos de los Blumenistas. Viva Blumen, viva Blumen, el día lunes, el día lunes lo vamos a ganar en Cochabamba, Aurora. Vamos Blumen. Blumen, p***o. Viva Blumen. Viva Blumen. Viva Blumen. Viva Blumen, su gente. Viva Blumen. No le vamos a ganar en Cochabamba, otra vez su tunda. Oriente, cholo. Oriente, cholo. El domingo nos c***o, malo c***a. Por favor, lorito, que festejaste la victoria de arriba de la party. ¿Estás Tite? Salate, te come cuatro. Viva Blumen. Sí. ¿Estás Tite? Viva Blumen. Viva Blumen. Otra victoria a cazar. Viva Blumen. Victoria. Victoria. Ganamos, ganamos. Feliz, feliz. Yo, yo. Si es Viva Blumen, ganamos. Ganamos uno solo. Y, viva Blumen. Por su vida de corazón. Aurora, equipo chico. Ahí puede decir. Viva Blumen. Aguante Blumen. Nunca gana. Nosotros sí ganamos el jueves. Blumen, viva Blumen. Viva Blumen. Viva Blumen. Viva Blumen. Viva Blumen, viva Blumen. Sufrido, pero se necesitaba para darle más creatividad al equipo porque realmente nos falta uno que nos defina, no tenemos un definidor. Esa es la carencia de Blumen. Ojalá se acople rápido el equipo. Eso es lo que hay que hacer. Viva Blumen, equipo chico. La Aurora, decimos mejor en hijos míos. Viva Blumen. Viva Blumen.